¿Qué dice mi hermano? Claro que le sirvo, predico y le canto Y no me avergüenzo por donde yo ando No puedo olvidar lo bueno que él ha sido Con mi familia, también con mis hijos ¡Qué gran bendición que nos encontramos! ¿Qué dice si ahorita le glorificamos? Vamos pa' adelante, vamos predicando Que Cristo regresa y con Cristo nos vamos Y así es mi hermano Alberto Martínez Con Cristo nos vamos, sí señor Y alábale que vive Gracias Cierreña Y Tomás Hernández A las órdenes del Rey Sabía que algún día me lo encontraría Que la pase bien, que tenga buen día Muchas bendiciones allá por su iglesia Un abrazo muy fuerte a su familia Todo marcha bien, pues el gusto es mío Pero pa' adelante y que viva Cristo Que Dios le bendiga, le cuide y le guarde Por donde quiera que Dios te ande Que gran bendición que nos encontramos Que dice si ahorita le glorificamos Vamos pa' adelante, vamos predicando Que Cristo regresa y con Cristo nos vamos Ares, tu ochoFC prioritando Que él es común a la misa Para la misa Y con Cristo nos vamos Trocamos